Hoy voy a hablar de carriles y no son de freeway, son de parejeras Allá en Phoenix, Arizona, se encuentra un caballo apodado el 40 Su historia muy peculiar Bueno, pues viene la primera carrera, aquí en este segundo aniversario del imponente Agua Caliente Sean todos bienvenidos, Feliz Navidad, les deseamos Fotofilis del Río Viene este ejemplar, es la Amélica, es la cuadra Carrizo, para el carril derecho, carril de bala Este ejemplar es la Maruca, es la cuadra Villela Kevin Avilés baila al barbo de este ejemplar, son 225 metros en esta primera de la tarde Ahí va la Maruca El otro ejemplar y con él está imaginando Chutis Con él, con él, con él, con él Elacht lance quien probó con él, con él, con él y la ¡Vamos! Y... arrancan, se viene la carrera se abre el extremo derecho es el infierno que viene tomando la delantera en las diez oficinados se vienen acercando a una carrera pareja un gran líder galón de fotografía ¡Buena carrera! Deputado oficial en unos instantes más Deputado oficial en unos instantes más Deputado oficial en unos instantes más Así listo para el rastro muy tirado al trasto así lo encontraron en el completo abandono muy triste y muy solo de ahí lo sacaron cuarenta dólares dieron a su antiguo dueño por ese caballo Guillem Brocesa en la cuadra le dieron confianza y su tiempo al tiempo Rigo Guillem con buen jale y excelente cuida logran reponerlo con mucha fe en este saino rodillas boludas Esto no es pretexto Pura sangre tiene el cuaco Cabrón y fachoso y muy acelerado Al reventar esas puertas Con mucho poder ya está comprobado Muy bien, aquí está la cuadra Villela Vamos a exemplar la Maruca Buena carrera con cabeza de ventaja En esta primera Aquí del imponente Agua Caliente En el traque las apuestas Iban con el Rolex Y hasta daban blanco En cuarenta demostrando Coraje y agallas Los dejo blanqueados El alemán su jinete Lo dice sonriente Con este pajamo Campeonato Oscar Mayo Siguió arremangando Respeto ganando Bueno, pues viene la segunda Aquí del imponente Agua Caliente Este ejemplar es el reemplazo Es de la cuadra Tres Reinas Y esta es la Matilda Es de la cuadra Villotoso de Nogales Iban Hernández Iban Hernández Iban Hernández En el mando 225 metros En esta competencia Matilda Iban Hernández Matilda Iban Hernández Matilda Y este reemplazo Bien, ahí van los dos ejemplares Y con esta Imaginando Chutis Que gane el mejor No, no, no No, no, no no, 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 espérate, espérate Y las cuadras pues a tratar de que estén en la condición perfecta los ejemplares Aparentemente en tranquilidad y arranca Se viene la competencia Matilda aparentemente tomando la delantera Sevilla se tumba la moda oficial Es el retraso, entra el moda, entra el retraso Resultado oficial en unos instantes más Resultado oficial en unos instantes más El alemán su jinete lo dice sonriente con este pajamo Campeonatos con mayo siguió arremangando Respeto ganando Otra ocasión contra el rojo en las puras riendas dejó boqueteado Ni le enseñaron la cuarta y con tranquilidad el primero ganando Billetes verdes su dueño muchos ha ganado También ha arriesgado Daniel su hermano está puesto y con el puerto lo casi ha arrancado Saludos al copa Cristian, a fin y al charco también saludamos Abierto pa' la nación Si quieren toparlo saben donde hallarlo Muy bien aquí se la cuadra de tres reinas Quienes ejemplar el reemplazo Blanco total Otra historia Bueno pues ya nuestra Tercera Carrera del evento Este ejemplar es la malquerida Es de la cuadra Chucky Iván Hernández va en la albarda Ocupa el carril derecho Y este es el payaso de San Judas Arrede leal En el mando Bueno pues ahí van los dos ejemplares Pero está imaginando Chutis Que gane el mejor Esto no 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 lo No 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 No, 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 no. Es el carril izquierdo payaso, cierto, de movimiento. Yo tengo tres cuartos. No, no puedo nada. De ahí es tres mil, pero tres cuartos. Sigue mediándose un poco allá en su cajón de salida. Y arrancan, se viene la competencia aficionados Es el derecho aparentemente tomando la delantera Es de la cuadra Chucky, se viene acercando en la carrera Es el derecho a extra aficionados La frontera de Sonora En Phoenix son cuadra aleman En México son los socios Respaldado de sus pencos Han hecho grandes negocios El corrido lo merece Estos cuacos tan corriosos ¿Quién no recuerda al sicario? Ese rey de las trescientas Dejo atrás al chacalito Y se viene la competencia aficionados Es el derecho aparentemente tomando la delantera Y segundo Hugo Chávez en la rienda El rugi ganó a la flecha Y se la ocultaba Y ahora va mi compa Fernando Mi compa Junior Y para todas las clicas Bueno pues bien viene la cuarta carrera Este ejemplar es el banderas Banderas es de la cuadra Cajón Los amigos Ocupando el carril izquierdo Lleva en su albarda René Leal 225 metros en esta carrera Este ejemplar es americano Es de la cuadra Vaquero Antonio Bazar va en la albarda Ocupa el carril derecho Carril de vara Ocupa el carril derecho Este es el banderas Baja voy Ochoa 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 y arrancan se viene pareja la carrera aficionados aparentemente es el derecho tomando la grantera se viene acercando al israelí es el americano tomando la gente delante americano resultado oficial en unos instantes más resultado oficial en unos instantes más siempre se han respetado manteniendo su ventaja donde quiera que han jugado y en el tresín de esta paris por si es tan interesado el chanate de los socios no le ha tocado perder campeonato en Hermosillo una bala pa' correr al artista y la gaviota les hizo el polvo comer un turi tiene agua prieta dos de esta cuadra corrieron septiembre de 2015 el uno y dos les hicieron cuadra vaquero era ese ejemplar el americano baja de ventaja y el rey les ganó en primero el México cuadra socios cuadra alema al otro lado organización y el este renegado es de la cuadra de Judas Iván Hernández este es el queso de la escondida Ramón Juárez se va en la albarna 140 metros son los que se están midiendo en esta carrera y pues de nuevo aquí en la región este muchacho pues hay más dos ejemplares pero esta imagen a los chutis gané lo mejor no espere agüita agüita garoc agüita Espérate güey. Me viene echado. Espérame güey. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, güey. Espérame. No, no, no. Andale. Se puede decir de las cortas que tenemos el día de hoy. Y arran pronounce y abre el pieza. Es el izquierdo que viene tomando la delantera Así lo he suficionado Siempre al camino izquierdo De nuevo México Un día lo brincaron Por Nogales Aquel hermoso caballo Retinto y de buena clase Pajaro creyente Y amante Fueron agrarte mis amigos Julio López Martín y Marcos Los dueños de este caballo Aquí está en la cuadra San Judas Era su ejemplar renegado Vientajas de Blanco total Otra historia A cuidarlo lo llevaron Al pastor Rafael Ramírez Fue a quien se lo encomendaron Cuando debutó en Sonora En su primera carrera Saludos todo bien Saludos para la cuadra del vaquero Juan de Sepúlveda El chingazo Bien Aquí estamos en el imponente aguacaliente Y Boris Fedora Nos siguen las carreras Bueno pues viene otra carrera más La sexta Es la niña llorona Que se cuadra a los amigos En René Leal Por el carril derecho Y este es el vaquero Desde la cuadra del pelón Con Fernando Martínez 240 metros en esta carrera Es la niña llorona Es el vaquero Bueno pues dos cuadras Dos jokis muy reconocidos Bien ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los chutis Que gané el mejor Y con esta imagen ah madre ¿qué tal? ¿en serio? ¡sí! ¿en serio aquello? ¿en serio aquello? ¿quién es aquello? ¿que es el héroe? ¿que es el héroe? ¿seguro? ¿que es el héroe? ¿que es el héroe? ¿que es el héroe? ¡Suscríbete al canal! 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 A la final le llegaba La Nini de la Tres Herres Dinamita de Ensenada Y al Gancito Cuadra Pico La Prieta Fácil les ganaba La Prieta Linda es campeona Ya se los ha demostrado En el Río Icachanilla A varios ha derrotado Bueno, aquí está la Cuadra de San Judas Era su ejemplar el Terquito Jocico de Ventaja Y ese son se ha aumentado Le da el saludo para el compa Calchetín Para el compadre Río Y para Dani Melendres Es el grupo Relato Segundo lugar quedaba Las pérdidas también cuentan Aquí somos curadores Este es el tapado Es de la Cuadra Mendoza Es de la Cuadra Segura Edgardo Ortiz Este es el tapado del Aquino Con Flavio Va por el carril derecho Este es el tapado del Aquino Este es el tapado del Acuadra Segura El tapado del Acuadra Segura Madre segura, la de Carbó, Ramón Gerardo en las bardas, freno izquierdo, tapado de la Mendoza, Jassiel, Edgardo Ortiz. El tapado de la Quino, Claudio García por el carril derecho. Bueno, ahí van los dos ejemplares, los tres. Es la imagen de los Chutis, que ganen el mejor. De los grandes que tenemos en Sonora. Vienen a tomar ya su posición de salida. Vienen a tomar ya su posición de salida. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez cerrado Todo listo por esta carrera Esta es otra historia Entre ellos está la estrella Y ese son se ha aumentado Eba el saludo para el compa Calchetín Para el compadre Río Y para Dani Melendres Es el grupo Relato Segundo lugar quedaba Las pérdidas también cuentan Aquí somos jugadores Y al ganador se respeta De ahí le salieron los retos Quieren ganarle a la prieta Prieta linda Contra el socio Nuevamente han de enfrentarse Habían llegado muy juntos Y revancha hay que jugarse Las dos ganan a la prieta Y eso hay que festejarse Descansando se encontraban Y los retos no paraban Al catracito de tres R En tres veinticinco En tres veinticinco amarraban Y con cuadra los novatos La prieta se presentaba Con amplia facilidad Les ganaba la carrera Cuando le quieran jugar Está bien puesta la yegua Bayito y roja la montan El gusano la pasea Y en la cuadra los novatos El compa Toño los espera Aquí está la carrera tapado Se atiende una protesta Protesta así procede En este caso Pues el tapado de la Mendoza Es el que gana El de la cuadra segura Queda descalificado En segundo lugar Pues entra el de la Quino Así es como Entra en esta carrera Aficionado Para empezar Siempre lo verán bien activado Bueno bien Este ejemplar es el Baby Chundi Es el a cuadra del pelón Carrín derecho Bueno y este ejemplar Es el inquieto Inquieto es de la Cuadrada escondida Corre por el carril Izquierdo inquieto Es una distancia En doscientos Sesenta y dos metros Ricardo Ortiz En el Baby Por el carril derecho Descobar es el inquieto Muy bien Ahí van los dos ejemplares Empieza a imaginar los chutis En el mejor Vento, vento, vento Vento, vento, vento Vento, vento, vento En el hosting En el fondo A partir de este gran jornal Por supuesto A daremos que Bien A ver Salenfinas Correas y arrancan es el Rey Pinto Mando la delantera y todos esos asesinaros es el derecho con la ventaja se tiene acercado es el Rey Pinto Mando y todos los asesinaros siempre derecho es el Rey Pinto Mando para la oficina en unos instantes más Felipe el muchacho Se hace apodar El chino por los ojos jalados Y siempre lo mirarán pasar El cheroquisi 4x4 En hogares ubicados Pa' festejar Yo y Miguel nunca me faltan Con el corrido del chino y más Cerveza y mojana pa' brindar Y mujeres pa' bailar De repente me despierro Para pasar un buen rato Y en las motos y en el laser Por el río me ven calado Tela de rejas muy testigo Un par de años encerrados Cuando andaba de estatal Hoy corrientes se portaron Ahorita me hace mirar Aquí está el Baby Chundi Este es el ganador Después va de ventaja Y se ve en pura cuadra pelón El otro duelo de tapados Aquí en el imponente agua caliente Es el padre Sonido de salido de salido de salido Ese ejemplar es el tapado de la cuadra Quino, con Flavio García, por el carril derecho. El tapado de la pranera, por el carril izquierdo. Ese es el tapado de la cuadra Quino, con Flavio. Bueno, para esa imagen a los Chutis, en el mejor. El tapado de la cabella ya está roto. Y ahora, no hay un rato de luchar. Márralos, ¡es que es más grande! ¡No, no, no! ¡No está, no está! Esta es otra historia más en el cuarto de Villa en Sonora. Y... ...a la juventud se viene. Es el del equipo, aparentemente, se viene el sujeto de la pradera. Así se va a dar su carrera pareja. Viene contando a los años grandes pareja. ¡Inés! ¡En buena carrera! Con el trato oficiales en unos instantes más. Con el trato oficiales en unos instantes más. ¡No, no, no! Ya que andamos bien firmes en la batalla. Preparados para todo. Dice el chino y sus muchachos. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! Esto está tapado desde la cuadra Milón. Edgardo Ortiz en la albarda. Esto está tapado de la segura. Bueno, bien. Ahí van los dos ejemplares. Y con esta. Imágen a los chutis. Y gané el mejor. ¡No, no! ¡No, no! o no ¡O no! Enseñiriente en la zapatilla. Y... Y arrancan. Esa la cuadra segura praticamente tomando la delantera. Fichurados con buena ventaja. En interiores de Midland está una cuadra famosa De noche entró una llamada pa' que yo escriba su historia Me la pidió muchachito Fabián Rubio, él se nombra Dejas como es costumbre, como hay de caballos muertos Para la cuadra moreño, al que ya le sonó el nombre Se va quitando el sombrero Miren el sol tapado de la cuadra segura Con la monta de... Con el Tigre Dash No, 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 el estudiante sería Aquí hay caballos para rato Así es Miren la cuadra segura Ganar su ejemplar el tapado Blanco total Otra historia más En el imponente Agua Caliente de Limón La gimana y el cap Se quedó para el recuerdo Salió y se quebró la mano Y así blanqueó aquellos tentos Qué bonita procesión Dice el comino Sonriendo A las patas de mis cuacos Yo les voy todo el dinero Porque son malas que gato Y no me aguito si pierdo Y ahí le da este saludo Para mi compa Rolando Y para José López Y bájale fuerte Cuatro compas De la mejilla Es el compá Mano el rubio El que entrena Los caballos Dice la cuadra Fuebre y ancho Acá sí Alonso López Con el carril derecho Este es el norteño Este es la guarabillota Y vale andantes En los estribos Es el norteño Ahí va el norteño Ahí va el trojero La distancia Son 225 No se me ha quedado Chutis Ya le doy por Ya tomó Amarrado Amarrado Sí Amor 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 Esas últimas aperturas Y arrancan en serie de pareja la carrera Norteña aparentemente la tercera serie de mando En la carrera pareja Y como no mencionarlo Hicieron al Mr. Lula Once carreras sin fallos En la morita, Coahuila Ahí nacieron estos hombres Con el dinero no paramos No más digan cuánto y dónde Queremos pa' cualquier tierra Son caballos de regones Aquí te dejo el corrido Y de pasada retamos Al que quiera y busque ruido Nos encontramos en Isla Al otro lado del río Tres cuartos Tres cuartos Estas son las hermanas que les quiero presentar Muy bonita y muy ligera Una alzana rayada Que nomás vino a ganar La bajaron de hermoso y yo La trajeron a jugar Me pusieron la cruzada y al lado no hay que hablar Yo soy el titi que cuadra el pelón Edgardo Ortiz Bueno, pues ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los Chutis ¡Venga en el mejor! ¿Ya toma rabia usted? Toma rabia No, no, no Agua, la oña, la oña La oña, la oña ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Uno, papá! ¡Cuánto, papá! ¡Uno, papá! ¡Cuánto, papá! ¡Cuánto, papá! Bien, aficionados, eh, 20 a 20 han hecho los guantajuanes Cierta de movimiento Un poquito Y... ¡Cabrendo todo, Axel! ¡Cabrendo todo, Luzko! Tiene corazón la yegua y su dueño muy seguro a sus patas le apostaba Y cuando abrieron las puertas la yegua se adelantaba Así le ganó con venta empezaron a respetarla En los trastes de la sierra la cruzita y su historia fue donde quiera ganado Al indio y a la rutina, al segundo y a la velita, al tapete y al licenciado A la me encuentro en los desiertos también lo dejó tirado Algo que no eran unos caracos y tal vez ha ganado En Montezuma, Sonora, corrió con el terriambo La yegua iba a lastimar pero nunca se veía ¡Vamos a Montezuma, Sonora! ¡Al cuero de la ceiba! Desde aquí veímos, dice el imponente Viene aquí en la cuadra, tres reinas Mira este moro, Papa Juan Faja de ventaja Otra más en el imponente, Agua Caliente La cruzita de intercente ahí se le notó el corazón Cuando llegó a la meta con punta de nariz ganó Después jugó una carrera atrás de los hoyos, Sonora y fue con la primera dama Con la segunda dama Con la cadena Con la cadena ¡Vamos a la cadena! ¡No! Pero este poni ¡E exacto! Sí Buena pelón Sí 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 ¡Gracias! 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 La cruzita muy segura en las puertas muy bien parada Hoy le ganó con la luz una carrera muy cerrada y por ahí se oyen rumores de un caballo que trajeron a jugar y está en la cuadra las carreras que ha jugado todita las ha ganado, no conoce la derrota su cueva divisa de rosa y no pueden visitar ¡Gracias! 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 Endesa la cuadra segura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!